Y ahora vamos a hablar de educación y en este caso vamos a hablar de astronomía, informática e internet. Para ello nos desplazamos a la Universidad Politécnica de Madrid, donde han creado un proyecto de ciencia ciudadana que permite, entre otras cosas, que todos aquellos internautas aficionados a la astronomía tengan la posibilidad de hacer observaciones del espacio y compartir datos y descubrimientos. Aviso a internautas y astrónomos, vuestras dos aficiones se mezclan en un proyecto europeo puesto en marcha este pasado octubre en Madrid. Os hablamos del proyecto Gloria, que es el acrónimo de Global Robotic Telescopes Intelligence Array for E-Science y lo coordina la Universidad Politécnica de Madrid. Raquel Cedazo, informática y profesora en esta universidad, hizo su tesis doctoral en el marco del proyecto de ciencia ciudadana. Trabajó con una metodología de aprendizaje colaborativo para que gente voluntaria, mediante internet, pueda participar en proyectos y compartir recursos y conocimientos. En este caso, un proyecto científico con el Observatorio Astronómico. Pero, ¿cómo se pasa de este proyecto a crear una red social de telescopios robóticos? Decidimos hacer aquí el primer observatorio y, bueno, pues a partir de ahí empezaron mucha gente interesada en el ámbito de la astronomía a contactar con nosotros, que, bueno, pues tenían la misma idea, querían utilizar nuestro software y al final, pues se buscó un consorcio con el mismo objetivo y, bueno, pues se ha hecho este proyecto. Ya son 13 socios en este proyecto europeo. 17 telescopios que se van a poner de ahora en tres años a disposición de los ciudadanos mediante la red Gloria en Irlanda, Inglaterra, España, Canarias y Andalucía, Rusia, Chile, Polonia, Chequia e Italia. Desde la UPM ya trabajan en proyectos y eventos programados dentro de Gloria. Los miembros del proyecto van a ir a los tres sitios diferentes de donde se hicieron las mediciones, Nueva Zelanda, Japón y Noruega. Se va a retransmitir, pues, el tránsito de Venus. En los diferentes colegios, pues se va de las diferentes ciudades del consorcio, se va a explicar cómo se ha hecho y, bueno, se va a preparar un material para que los profesores lo utilicen y les expliquen cómo se han hecho sus cálculos para que, bueno, pues los alumnos puedan aprender un poquito de astronomía. Los usuarios podrán hacer experimentos más o menos avanzados según su perfil y conocimientos de astronomía e informática. En la UPM han desarrollado un software libre para que todo el mundo pueda conectarse registrándose de manera gratuita. Esta es una foto de un usuario que la ha subido, ¿vale? Y, bueno, pues el usuario pone una serie de descripción de la fotografía, le pone una serie de etiquetas y cualquier usuario tiene la posibilidad de votar esa foto, ¿vale? Esto implica que luego, pues, su karma pueda subir, ¿vale? Para luego, pues, competir por el uso del telescopio. Cualquier usuario que tenga la reserva del telescopio, pues, tendría que acceder durante ese intervalo de tiempo a la interfaz y tendría una interfaz parecida a esta. Entonces, bueno, pues, el telescopio, pues, tiene conectadas un par de cámaras y luego existen otras cámaras del interior y del exterior de la cúpula para realmente ver lo que está sucediendo, ¿no? Vemos también que existen manuales wiki para que los usuarios puedan aprender a utilizar, por ejemplo, una cámara DMK con telescopio. Nos encontramos en la azotea de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid, justo delante del Observatorio Montegaseo, que es el primero del mundo de acceso libre a través de Internet. Y, de hecho, es uno de los 17 que formará parte de la recloria. Con la herramienta de estos telescopios robóticos, la metodología de trabajo de los astrónomos sigue progresando y se reduce en los tiempos de observación. Y también se pueden utilizar de forma programada, es decir, uno puede hacer como un guión de los pasos que quiere que haga el telescopio porque hay imágenes de galaxias que se necesitan mucho tiempo de exposición, horas incluso, y entonces, pues, no va a estar uno aquí pendiente una hora, sino que se hace una especie de guión de toma una imagen con el filtro rojo durante una hora a la galaxia M31, luego toma otra con el filtro verde, toma otro con el filtro de luminancia, etc. Pero también da oportunidad a muchos aficionados a la astronomía de poder participar en diferentes proyectos y acceder a bases de datos. Uno puede analizar los datos que se encuentran disponibles, o bien que han sido tomados por otra gente, o bien que han sido tomados por él mismo, o bien bases de datos que están disponibles actualmente en Internet, como el Virtual Observatory, el European Virtual Observatory, por ejemplo. Nosotros en Gloria hemos dividido dos tipos de experimentos, los que se llaman online, en línea, que son los que manejan el telescopio, y luego lo que se llaman experimentos offline, fuera de línea, que son tareas que uno hace para procesar esos datos con el fin de descubrir algo. Este proyecto, que coordina la UPM, es una iniciativa del séptimo programa Marco Europeo, dotado con dos millones y medio de euros. Lo que nosotros pretendemos, o en una investigación, lo que se pretende es generar nuevo conocimiento. Entonces, para eso, pues, todos los datos, digamos, por supuesto, van a estar accesibles por todos. Así pues, cualquier persona con acceso a Internet ya puede hacer observaciones astronómicas desde su escritorio y compartir sus investigaciones con otros internautas. Cada vez queda menos de aquellos astrónomos que pasaron frío y noche sin dormir observando el cielo.